Tu gracia me visitó Sanando mi corazón Mi casa se iluminó De tu luz Hablaste a mi corazón Tu voz me dio dirección Camino al amparo de tu luz Y en la tempestad estaré seguro Tú me sostendrás con tu brazo fuerte Tú mi buen pastor Guiarás mis pasos Cuidarás de mí En la tempestad estaré seguro Tú me sostendrás con tu brazo fuerte Tú mi buen pastor Guiarás mis pasos Cuidarás de mí Tu gracia me visitó Sanando mi corazón Mi casa se iluminó De tu luz Hablaste a mi corazón Tu voz me dio dirección Camino al amparo de tu luz Camino al amparo de tu luz En la tempestad estaré seguro Tú me sostendrás con tu brazo fuerte Tú mi buen pastor Tú vuelvas por mí Tú vives en mí Tú mi seguridad Tú mi seguridad Tú eres el mío Tú me sostendrás con tu brazo fuerte Tú me sostendrás con tu brazo fuerte Tu eres el mío Tú me sostendrás con tu brazo fuerte En la tempestad estaré seguro Tú me socendrás con tu brazo fuerte Tú mi buen pastor Y harás mis pasos Cuidarás de mí Tú, tú cuidas en mí Tú cuidas por mí Te salto por los siglos de los siglos Ser por la eternidad Seguridad Tú no serás Mi fuerte mente de paz Segura de ti Tú, tú cuidas en mí Tú, tú cuidas en mí En tu presencia Oh, tu amor Puedo sentir, Señor Oh, no importando La situación en la que te encuentres El Señor será presente El Señor será presente La situación en la que te encuentres El Señor será presente